Muy buenas otra vez a aquel que vea este vídeo, volvemos al Forza Horizon 5 para probar más coches que me parecen interesantes Y bueno, hoy me apetecía volver a probar el Kia EV6 GT de 2023 Solo que esta vez, como podemos ver, estamos en la expansión de rally de Forza Horizon 5 No sé si este coche va a ser bueno o malo en rally, por una parte es un SUV con suspensión todoterreno y todo este tipo de cosas Así que debería ir bien en caminos de tierra, pero también es un coche bastante grande y también es un coche eléctrico Así que no estoy del todo seguro, habrá que ver hoy, este coche lo he tuneado a la cima de la clase Aunque bueno, debería decir más bien destuneado con respecto a como lo había tuneado en el vídeo que le dediqué en el mapa principal del Forza Horizon 5 Lo había tuneado más o menos a la mitad de la clase S1 Y bueno, ahora básicamente le he puesto los neumáticos todoterreno, la suspensión todoterreno Y le quité algunas de las mejoras que le había puesto pues en ese vídeo precisamente Así que bueno, no me acuerdo exactamente de lo que le puse a este coche, solo sé que esta vez no pasé por la mejora automática Si queréis que os pase el código para compartir pues decídmelo en los comentarios Pero bueno, teniendo en cuenta que es un tuneo que hice yo, no tengo mucha confianza en que vaya a ser un coche bueno sinceramente Habrá que ver sinceramente, en fin, sea como sea, estamos aquí para averiguarlo Así que vamos a salirnos del modo fotografía y vamos a probar este coche en tres carreras como es de costumbre, en tres rallies Vamos a empezar con el rally del lago azulado, el rally que pasa por el festival de Horizon Vamos a ver si el coche sale o no sale como recomendado, tengo bastante curiosidad Hombre, por lo que he visto a pesar de que es un sub que en su momento pues pensé que es bastante bajo para ser un sub Pues al tunearlo de esta forma tiene 8.4 de fuera de pista sobre 10, oye, no está nada mal sinceramente Vamos a elegirlo, vamos a ver que coches salen en la minicinemática esta del principio No veremos adversarios porque claro, esto es un rally, esto es lo que me gusta de la expansión de rally sinceramente Ojalá se pudiese hacer esto en pues la expansión Hot Wheels y sobre todo en el mapa principal Creo que estaría bastante interesante Bueno, están las pruebas de rivales pero no tiene tanta gracia en mi opinión A ver, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Delante tenemos el mini Countryman y detrás tenemos un Rivian, creo que un R1S pero podría estar equivocado No sé cuál es el R1S y cuál es el R1T Creo que el R1T es el pick-up de pick-up track básicamente, la T de track Y R1S de S de sub, creo, no estoy del todo seguro, en fin, sea como sea Vamos a darle a iniciar evento de carrera y vamos a ver qué podemos hacer, oye, a ver, a ver 5, 4, 3, 2, 1, vamos allá Esta se ha dado la cuenta atrás un poquito tarde, bueno, a veces pasa Bueno, en el caso de este copiloto pasa la mayoría de las veces Solo cuando se pone en plan súper emocionado da la cuenta atrás correctamente Oye, pues este coche No me disgusta cómo queda al menos visualmente en un rally Eso sí, se nota que es un coche eléctrico y que no tiene tanto agarre, madre mía Claro, he tenido que hacer que las ruedas sean un poquito más estrechas Así que me imagino que esto afectará un poquito al agarre del coche en tierra También, pues, le quité algunas de las mejoras de motor que le hice Pero bueno, tampoco le quité demasiado, sinceramente O sea, bueno, el coche estaba a la mitad de la clase S1 Pero me imagino que al ponerle la suspensión todoterreno y los neumáticos todoterreno El coche ya habrá perdido bastantes puntos de rendimiento Y bueno, estamos en primera posición en el primer punto de control Oye, esto no está nada mal, sinceramente A ver si seguimos así Vámonos por aquí Me imagino que este coche también cuando pasemos por los charcos, por ejemplo, y tal Pues me imagino que atravesará los charcos como si no existiesen Pero bueno, habrá que ver Porque claro, esto es un sub que no veo tan como un todoterreno como otros de los subs Y bueno, como sobre todo con respecto a un todoterreno Pues los subs me parecen coches un poquito torpes para esto Pero bueno, vámonos por aquí A ver, a ver, aquí tenemos un charco No, el coche atraviesa el charco como si no existiese Así que todo bien, oye Estamos a 6 segundos de ventaja Estamos solamente en el segundo punto de control Así que estamos dejando bastante mal a los adversarios Oye, aquí puedo pasar de lleno por el charco Pero bueno, por si acaso voy a pasar por la parte menos profunda Oye, vámonos por aquí Vámonos por aquí Aquí pegamos un salto Bastante guapo Oye, bueno, es un salto ligero En fin, aquí tenemos el tercer punto de control A ver cómo vamos Estamos a 7 segundos de ventaja Oye, yo creo que estamos humillando absolutamente a los adversarios con este coche Oye, de momento Me gusta esto, me gusta Me está gustando este coche, sinceramente A pesar de ser un sub Vámonos por aquí Vámonos por aquí Vámonos derrapando Perfecto, perfecto Me choco contra las barreras No, he tenido cuidado Siento que no he dado esta curva muy rápidamente Pero al menos no me choco Prefiero Prefiero completar el rally limpiamente, sinceramente En fin, aquí tenemos el cuarto y último punto de control Antes de la meta Y estamos a 13 segundos de ventaja No sé si he llegado a tener tanto tiempo de ventaja con respecto a los adversarios alguna vez Me parece una locura, sinceramente Vámonos por aquí Vámonos derrapando Por aquí Perfecto, perfecto Vamos acelerando Por aquí todavía queda un charco Pero es un charco bastante poco profundo A pesar de ser bastante ancho Y bueno, estamos con un Kia Estamos con un Su Así que tampoco Sí, no se ha notado el charco En fin, aquí está la meta Primera carrera, primera victoria Y una victoria absolutamente aplastante A ver con cuánto tiempo de ventaja hemos terminado Hemos hecho un tiempo de 2 minutos con 25 segundos Casi 25 segundos justos O sea, por 9 milésimas de segundo Contra un tiempo de 2 minutos con 40 segundos Hemos terminado con más de 15 segundos y medio de ventaja Madre mía Vamos a darle a continuar Vamos a probar ahora este coche en un rally nocturno A ver qué tal, oye Y pues luego lo probamos en otro Yo diría que en otro rally de tierra Esta vez no lo probaremos en un rally nixto Me parece que este coche pega mejor en tierra Ahora mismo, sobre todo como lo tengo tuneado ahora mismo Que pues en asfalto Luego en el mapa principal solamente lo probé en asfalto Pero es porque lo había tuneado de una forma Completamente distinta Así que bueno, vamos a probarlo No, este rally ya lo hemos visto bastante Vamos a probarlo por aquí Bueno, no bastante Pero creo que en el anterior vídeo que hice la expansión de rally Fue a este rally nocturno Así que bueno Para cambiar vamos a irnos a este otro Aunque bueno, es uno parecido al que vamos a ver Para la última carrera Pero bueno, no es la misma trazada Así que bueno, bien Tierras verdes También me gusta este rally sinceramente Hace mucho que no lo veo A ver, a ver El coche también va a salir como recomendado en esta carrera Así que bueno Vamos a esperarnos a que la pantalla de selección de coches cargue No sé por qué a veces tarda tanto sinceramente Y bueno, los coches que veremos en la minicinemática hasta del principio Me imagino que serán exactamente los mismos Así que no sé si pausar la grabación Para esta pantalla de carga La verdad es que en la carrera anterior La pantalla de carga resultó ser bastante corta Así que bueno, creo que la puedo dejar ahí Admiremos un poquito el coche Oye, un poquito grande Me imagino que no será del gusto de todo el mundo Personalmente yo no soy especialmente fan de los subs Prefiero los coches deportivos O los coches compactos sinceramente Pero bueno No quiero aumentar la dificultad Y vamos a darle a iniciar evento de carrera A ver qué tal Oye Se ve guapo de noche así con las unidades A ver, a ver 3, 2, 1 Vamos allá A ver qué tal A ver qué podemos hacer Oye No, tampoco creo que este coche pegue mal en un rally Quizás es eso Es un poquito demasiado grande O sea, no lo imagino compitiendo En la categoría más alta de rallies Ni nada por el estilo Pero Hombre, creo que llevar este tipo de De coches puede ser Medianamente divertido Sí que he visto gente comentando en internet Sobre todo en En sitios como Reddit y tal Que llevar pues coches tan grandes Como pickups O O subs a rallies Pues no es buena idea Lo más probable es que acaben volcando O algo por el estilo Y bueno La verdad es que no lo sé sinceramente Pero claro Como son coches así altos Son coches que Medianamente parecen vehículos todoterreno O en algunos casos directamente lo son Pues No sé La idea de probarlos en carreras Sobre tierra Me llama mucho la atención Sinceramente Aunque sea pues Hombre En rally raid por ejemplo Sí que Hombre, podrían pegar más La verdad Bueno, creo que hay algunos subs modificados Para rally raid Pero claro El coche cambia por completo Es apenas reconocible Y pues Hombre, yo digo Probar un coche de calle Pero modificado Sabes Creo que esto Creo que eso es lo que podría estar guay En fin Estamos a 4 segundos de ventaja Creo que esto ya es el segundo punto de control Ostras Estos rebotes Sin embargo No me gustan mucho con este coche No sé si es porque estoy yendo demasiado rápido O si es más un problema de Que la suspensión del coche No es lo suficientemente alta Pero bueno Madre mía Que rebotes ha pegado Vámonos por aquí Vámonos por aquí Vamos derrapando Por esta ojilla Estoy dándole mucho al freno de mano Por lo que estoy viendo Aquí tenemos el tercer punto de control Estamos a 6 segundos Con 8 décimas de ventaja Bueno, casi 9 décimas Por lo que estoy viendo Por tanto Casi 7 segundos de ventaja En el tercer punto de control Estamos arrasando con este coche Una cosa impresionante La verdad No me esperaba estar tan por delante De los adversarios Sobre todo que No he bajado la dificultad en absoluto El juego me pide que la suba Pero bueno Eso me lo lleva pidiendo Desde que empecé a grabar vídeos Sobre este juego A ver, a ver Vámonos por aquí Eso sí Me he chocado una vez Durante esta carrera Y veo ahora que El techo de cristal Que tiene está Está gritado Y esto no me gusta verlo Me parece que queda bastante feo Estamos a 8 segundos de ventaja No está la mal Oye 8 segundos con 3 décimas Para ser más exactos Vamos derrapando por esta horquilla Vamos a hacer un derrape así guapo Un bonito drift Perfecto, perfecto Vámonos acelerando por aquí A ver, a ver Sinceramente este coche va bastante bien en rally Bastante mejor de lo que esperaba Vamos por aquí Y aquí terminamos con un bonito salto Oye Y un bonito plano para el final Despegando del suelo Bien, segunda carrera Segunda victoria Ahora vamos a irnos a la tercera Y última carrera Y vamos a ver pues Cómo sale la cosa Oye A ver, a ver Hemos terminado con Ostras, hemos terminado con más de Más de 12 segundos de ventaja Madre mía En fin, vamos a darle a continuar Me gusta el diseño Pensaba que Ah, claro El diseño lo había puesto en la Claro, en la última carrera Del vídeo que le dediqué En el mapa principal Y claro, pues ya llevamos Otras dos carreras con el coche Así que no me extraña que Normalmente después de dos carreras Te preguntan si le quieres dar un like En fin Le da un like, oye Espero que le haya dado un like Y no otra cosa sin querer Por automatismo Vamos a darle a la carrera De tres colinas Y vamos a ver qué tal, oye A ver, a ver Aquí estamos Vamos a esperar a que esto De evento completado Desaparezca Las recompensas de la expansión De rally Siguen siendo Meh Pero bueno Al menos la expansión de rally Es muy divertida Al menos en mi opinión, oye Creo que las recompensas Siempre son las mismas Espero que no sea como otros juegos Donde cada vez que haces Que repites la misma carrera Ganas cada vez menos Porque bueno, eso Bueno Esto haría que sería bastante difícil Ganar dinero en el juego Básicamente Y sobre todo que claro Esto es un juego Que yo creo que Bueno Empiezas haciendo todas las carreras Pero luego después de esto Pues no te queda mucho más Que hacer que Repetirlas una y otra Y otra y otra vez Pero probando diferentes Combinaciones de De coches De adversarios Y este tipo de cosas No sé Puede que parezca repetitivo Así Pero creo que El Forza Bueno Los Forza Horizon En general son muy divertidos Siendo así A pesar de todo Oye En fin Vamos a darle a iniciar Evento de carrera Y vamos a ver Que podemos hacer Oye A ver, a ver Sobre todo porque hay una Gran variedad de coches Y claro Cada vez añaden Más y más coches Por eso me parece Por eso me parece divertido Básicamente En fin Vamos a ver Que podemos hacer En este rally Es el de tres colinas El mismo que el de cascada fuerte Pero en sentido puesto Vamos a empezar directamente Por las partes en las que Atravesamos el río Pero bueno Como digo Estamos con un sub Bastante grande Y me imagino Que también bastante pesado Y claro Atravesamos los charcos Como Básicamente Como si no existiesen En fin Vámonos por aquí Pegamos un salto Por aquí Por donde despegamos Un poquito del suelo Nada más Tampoco ha sido Un salto muy impresionante Que digamos Vámonos por aquí Aquí despega un poco del suelo Tampoco Vaya por Dios El coche no despega mucho Bueno aquí si Aquí si Aquí un poquito si En fin Vámonos derrapando Por aquí Estamos a dos segundos De ventaja En el primer punto de control Oye esto es bastante Impresionante Para ser el primer punto de control A ver si conseguimos Acumular más tiempo de ventaja En los siguientes Oye Aquí si que vamos a volar Un poquito Vámonos por aquí Vámonos Por aquí Perfecto Perfecto Vámonos derrapando Por esta horquilla Bastante pronunciada Haciendo un drink guapo Me he chocado un poquito Contra La barrera exterior Pero bueno Hace un choque bastante ligero Estamos a casi 5 segundos De ventaja En el segundo punto de control Vamos a arrasar En este rally Vamos a dejar a los adversarios Muy muy mal Vámonos por aquí Sinceramente Tampoco se ve tan grande En una pista Tan Tan ancha Pero claro No en todos los rallies De esta expansión La pista es así de ancha Creo que Aquí es donde la pista Es lo más grande Creo En fin Aquí tenemos el tercer punto de control Vamos a ver que tal Vamos a ver como vamos Estamos a 8 segundos De ventaja Y me imagino que Al siguiente punto de control Ya estaré a más de 10 segundos De ventaja Y acabo de ver otra vez Como el techo de cristal Del coche Vuelve a estar agrietado Y no me gusta nada En fin Vámonos por aquí Eso es lo que no me gusta De los coches Que tengan un Un techo panorámico En este juego Se daña Muy muy fácilmente Y no tiene mucho sentido Sinceramente Porque he tocado apenas Un poquito La barrera Con uno de los Con un lateral Del coche Con una esquina Del coche No entiendo como La parte del techo Se rompe No tiene mucho sentido En fin A ver A ver Tenemos que estar ya cerca Del cuarto y último punto De control Si no me equivoco Vámonos por aquí Vámonos derrapando A ver A ver Estamos a Ostras 11 segundos y medio De ventaja No está nada mal Sinceramente Humillamos a los adversarios Bastante fuertemente Con este coche A ver A ver Vámonos por aquí Me gusta ir derrapando Por todo el sitio Oye Está divertido El El Hyundai Que hemos probado antes Y ahora me acuerdo Su nombre El Ioniq 5 Tenía un modo Tracción total Y un modo derrape Me pregunto Cómo hubiera sido Un modo derrape Bueno Hubiera sido Menos interesante Para rally Me imagino De todas formas El coche Iba a derrapar igual Y pues aquí estamos En la meta De la tercera Y última carrera De este vídeo Tercera carrera Tercera victoria Y victoria Prastante Me atrevería a decir En fin Hemos hecho Un tiempo De 2 minutos Con casi 46 segundos Contra un tiempo De 2 minutos Con 59 segundos Ay maldita Te me he mordido la lengua Casi Hombre Más de 13 segundos De ventaja Casi 14 No sé si llegamos A los 14 segundos De ventaja No estoy del todo seguro No, no llegamos A los 14 segundos De ventaja No me apetece Hacer matemáticas rápidas En todo caso Y bueno Esto será todo Por este vídeo Espero que os haya gustado Sinceramente Si os ha gustado Pues como siempre Os recomiendo Darle a like Suscribiros Compartid Y nos vemos En el próximo vídeo Sea cuando sea Y chao gente Y chao gente